Música He vuelto a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol, donde yo prevé, me escribiste mi nombre, y yo el mío también He vuelto a los lugares que juntos recorrimos, que juntos recorrimos, que juntos recorrimos La fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún no soy yo Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rollo se perdió Música Hoy, solo quedó, de mi canela, con una foto igual soy yo Y el canto de usted, no puedo estar, donde su inocencia se quedó Nunca olvidaré, el día que, sentado en el parque no aprecer Los niños curando, las palomas volando, te llevo en mi mente, sí, ya sé Música 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 Música